Los descarados estos de la ultraizquierda, donde podemos encontrar a Maite Orcini, por ejemplo, etc., a Camila Vallejo, diciendo que estaban dispuestos, que estaban horrorizados con lo que había pasado con los carabineros. Sin embargo, ahora el oficialismo se fue de negativa absoluta para dar unanimidad, para finalmente votar por las reglas del uso de la fuerza, hasta un total despacho. Entonces, ellos dijeron que no, que no van a apoyar eso. Entonces, hasta ahí les llegó esto de apoyar a los carabineros. Hasta ahí les llegó. No son capaces de pasar un paso más allá porque finalmente el Partido Comunista domina, porque finalmente ellos se deben a su ideología perversa. Entonces, más encima dicen, quieren retroceder 20 años, como si apoyar la labor policial para que en la República de Chile exista orden, fuera a retroceder 20 años. Todo lo contrario, queremos volver a ser un país exitoso, pero para ser un país exitoso necesitamos que Chile sea un país donde se respete el Estado de Derecho, por lo menos. Pero finalmente no apoyaron las reglas de uso de la fuerza y volvemos a lo mismo. Y también habló la iluminada, la que pertenece al grupo de los iluminados, Camila Vallejo. Y en relación a la regla del uso de la fuerza, ¿qué dijo? Apunta que hay un sentido de urgencia, pero no significa legislar en caliente y a mata a caballo. Esa fue la palabra que utilizó. No significa legislar en caliente y a mata a caballo. Ah, no, no significa legislar a mata a caballo. ¿A mata quién entonces? ¿A mata a carabineros? ¿A qué? Esta gente, el discurso, ¿les duró cuánto? Les duró dos días el discurso de querer apoyar la labor policial y ya se les cayó. Ya no tienen vergüenza ninguna. Esta gente no tiene ninguna vergüenza. Ya inmediatamente se fueron de negativa, no quieren apoyar las reglas de uso de la fuerza. Entonces, ¿qué le queda a la oposición chilena? Señores de la oposición, yo les pregunto, ¿qué les queda a ustedes? ¿Van a ser capaces de presentar una acusación constitucional alguna vez a un miembro de este gabinete? ¿Podrían partir presentando una acusación constitucional? Podríamos ir por abandono de deberes, tal vez, en contra de Carolina Toa. Porque su deber es mantener la seguridad pública. De hecho, se llama ministro del Interior y Seguridad Pública. Pero a ese ministerio habría que cambiarle nombre porque no hay ninguna seguridad pública. Entonces, inventen la figura legal que quieran. Pero es necesario apretar a esta gente, apretar a este gobierno, empezar con las acusaciones constitucionales, ya que ellos no están dispuestos. Ahora imagínense, se reunieron ellos, se pusieron de acuerdo, se necesitaba, ¿cuánto se llama? Se necesitaba unanimidad para que se empezara a tramitar el tema de la RUF de una forma expedita y con una urgencia. Pero ellos simplemente dijeron que no. Camila Vallejo dijo que no. Ella no está dispuesta a que la coalición de gobierno le encaliente llamate a caballo. Y por otro lado, la otra iluminada, que es Maite Orsini, dijo que con estas reglas RUF se quiere retroceder 20 años. En fin, esa es la izquierda chilena que todos nosotros sabemos ver, pero que finalmente hay sectores de la oposición que todavía no entienden la lógica de cómo funciona esto y quieren entenderse con la ultraizquierda de una forma buena. A esta gente hay que presionarla a través de todas las herramientas que da la Constitución, que nos rigen estos momentos, y empezar a apretarlos a nivel de acusaciones constitucionales, señores diputados. No hay otra. Ustedes siempre se la andan sacando. No, como que no es tan fácil, no sé, hay que cumplir ciertos requisitos. Bueno, creen los requisitos necesarios para acusar a esta gente. ¿Hasta cuándo? Tenemos un presidente de la República absolutamente incapaz de gobernar la República de Chile. Tenemos diputados en el oficialismo que dan pena, por ejemplo, como Maite Orsini, que son ideológicamente sesgados, que no ven por el bien superior de la patria, para nada, sino que ven por la ideología de ellos, por la revolución de ellos. Como también tenemos a la ministra Camila Vallejo, como tenemos a todos los ministros de corte ultraizquierdista, que son prácticamente dos en el gobierno. Y ellos no ven por el bienestar de nuestro país, ven por el bienestar de ellos mismos. Así que, ya está claro que esta gente se olvidó de ese dolor inicial, que nunca sintieron por la patria de estos carabineros, sino que se sumaron como a ese carro de dolor para que la ciudadanía no lo fuera a bedrear prácticamente. Pero ahora ya demuestran que son los mismos de siempre, unas personas que son absolutamente ajenos al dolor de los carabineros y sienten una aversión por el orden público y específicamente por los carabineros de Chile. Estas personas son enemigos de carabineros de Chile. Nos estamos viendo, queridos amigos, que Dios los bendiga. ¡Gracias!